En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según anunciamos al principio, esta cuarta charla se refiere a algunas cuestiones actuales más urgentes. Propiamente, lo que renueva la vida religiosa es una renovación en el amor, eso ya lo hemos dicho. Luego hemos dicho que necesitamos recuperar el lenguaje de fe en nuestras comunidades locales, en nuestros ambientes provinciales y generales, necesitamos recuperar ese lenguaje de fe. La guerra contra el lenguaje de fe proviene de la mundanización, concretamente proviene de esa especie de asociación que inconscientemente se va haciendo entre la vida laboral, la vida de las empresas y lo que es nuestra vida. Ahora nos vamos a dedicar a cuatro temas que aparecen ahí apenas enunciados en nuestro tablero. Es decir, vamos a hablar sobre el estudio, sobre el descanso, la liturgia, y algo, un par de puntos sobre vida comunitaria. Las dimensiones de nuestra vida religiosa son muchas. Ahí, por ejemplo, no se menciona el apostolado. Ahí no se menciona la observancia, la vida de piedad. Pero no vamos a hablar de todo, queremos centrarnos en algunos puntos. Empezando por el estudio, que tal vez es una de las grandes novedades en la vida religiosa, por ejemplo, de las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. La congregación ha tenido hermanas con bastante preparación, con bastante capacidad intelectual y visión de las cosas, pero también es cierto que en la formación, si retrocedemos 30, 40, 50 años, el elemento del estudio seguramente no estaba tan presente como hoy. Es bueno tomar conciencia de esto. En primer lugar, para estar agradecidos con esa primera generación de hermanas, sin la cual esto no existiría. Muchas de esas hermanas no tenían mucha instrucción, digámoslo abiertamente, no tenían mucha educación, y sin embargo, como se dice en Colombia y en otros lugares, nos dan clases y nos dieron clases. Nos dieron clases de fidelidad, de amor a Dios, de servicio a los pobres, de superación de dificultades. Entonces, aquí en ningún momento queremos favorecer un sentimiento elitista que también se ha metido en algunas comunidades, un sentimiento elitista como quien dice que la única manera de sobresalir es con más títulos, con más estudios. De ninguna manera hay que caer en eso. Pero hay varios factores que nos han llevado a valorar el estudio, llamémoslo más intensamente. Pues, si somos dominicos, dominicas, es evidente que hay un factor, llamémoslo carismático, que no se puede perder. Otro elemento que ha hecho que cambie la perspectiva sobre el estudio es que cada vez la mujer, estamos pues hablando en primer lugar de una congregación femenina, cada vez la mujer tiene más preparación. Y en muchos casos, el desempeño de las mujeres en todas las áreas académicas iguala o supera al desempeño de los varones. Entonces, este es un dato que es importante. A mí me sorprende, por ejemplo, dando mis clases que me encomienda mi comunidad allá en la Facultad de Teología, yo tengo estudiantes, algunas cuantas religiosas, pero también he tenido laicas, señoras, señoritas, jovencitas, este semestre, por ejemplo, estaba una jovencita, creo que no ha cumplido 19 años estudiando teología. Entonces, ese es un panorama nuevo y hasta cierto punto inesperado en la sociedad y en la iglesia, y así en otras partes. Entonces, la relación entre la mujer y el estudio ha cambiado, pues muy notablemente, en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. Otro factor que también tiene su importancia es que los servicios de educación hace 40 años, hace 50 años, estaban casi marcados más por la buena voluntad. La profesora típica, sobre todo en zonas, llamémosla de más necesidad, zonas suburbanas, zonas rurales, la profesora típica casi que era una voluntaria. Eso ha cambiado radicalmente. Se requiere una cualificación, no sólo para las docentes y los docentes, sino sobre todo para las personas que van a dirigir las obras. Esto también cambia la perspectiva sobre el estudio. Entonces, hoy tenemos que mirar el estudio como una realidad positiva, pero que es necesario orientar adecuadamente, porque también tenemos experiencias negativas con respecto al estudio. Por ejemplo, lo que hemos dicho, esa especie de, esa especie de ambición de títulos que luego no se corresponde con un servicio a la comunidad y a la iglesia. O todavía lo que es peor, hablando abiertamente, la situación de aquellas hermanas que logran una cualificación académica y parece que algo le ponen a ese papel, a ese cartón que les dan, tiene una sustancia química que desmotiva la vocación. Entonces, la hermana toca ese cartón, se le entra algo por los dedos, no sabemos cuál es esa sustancia, debe ser un óxido raro, algo así. Eso se le entra por los dedos y la hermana se desmotiva, pierde una motivación, una motivación vocacional. O sea, eso también sucede. O sea, que aquí hablamos del estudio sin reducirlo a la adquisición de títulos y sin reducirlo a lo puramente técnico. ¿Qué es lo que nos hace falta? A ver, mientras ha crecido el estudio en términos técnicos, por ejemplo, hermanas muy preparadas en temas de salud, hermanas muy preparadas en temas de administración, me les quito el sombrero, como se dice, hay hermanas que tienen una cualificación en términos tributarios, legales, contables, le toca a uno sentarse, tomar apuntes, hermana, explíqueme cómo es esto. Hay hermanas con una formación técnica muy buena. No es de eso de lo que yo quiero hablar, yo quiero hablar de lo que se ha quedado cojo. Y lo que se ha quedado cojo en ese crecimiento intelectual ha sido la unión entre nuestra dimensión espiritual y nuestra dimensión intelectual. Es decir, hemos conectado la dimensión intelectual con la dimensión apostólica. Por ejemplo, necesito un título para poder prestar este servicio, magnífico. Entonces, se ha conectado, se ha conectado lo intelectual y lo apostólico. Bien, en cierto sentido, se ha conectado lo intelectual y lo comunitario. Por ejemplo, esas hermanas que de verdad yo las admiro, que tienen tanto conocimiento de administración, de procesos técnicos, de contabilidad, economía, todo mi respeto. Eso es como conectar lo intelectual con lo comunitario, lo intelectual con lo apostólico. Pero acuérdese que nuestra vida dominicana tiene cuatro pilares. Está lo intelectual, lo apostólico, lo comunitario y lo espiritual. Y esa conexión, ese es el puente que muchas hermanas no han hecho. Entonces, ese es nuestro primer tema grande en esta charla. Hemos desconectado la parte de formación intelectual de la parte de formación espiritual. ¿En qué se nota eso? Se nota en una dificultad para relacionar las otras áreas de nuestra vida, por ejemplo, con la Biblia, con la teología, con los padres de la iglesia. Yo creo que sería muy interesante, hay que conseguirse, hay que conseguirse alguien que tenga pasión por esos temas y que ayude a que todas, pero especialmente las jóvenes, se motiven en estos temas. Nombres como decir Juan Damaceno, como decir Gregorio Niceno, Basilio Magno, León Magno, esos nombres para muchas hermanas permanecen como estatuas en un museo muy solemne y muy bonito, pero está ahí simplemente. Resulta que mi experiencia, mi experiencia en el servicio a la teología y también a las comunidades religiosas, me ha mostrado algo muy interesante, a veces son más fáciles de entender, esos padres de la iglesia, son mucho más fáciles de entender que muchos autores modernos, muchos autores contemporáneos, a los que sin embargo sí les meten el diente las hermanas. Entonces, yo veo hermanas que a la hora de buscar una cierta formación o alimento espiritual van detrás de autores recientes porque eso es lo que aparece en las librerías, se entiende librerías católicas. Entonces, una religiosa, supongamos el caso de una religiosa que tiene como un deseo de un cierto crecimiento espiritual, tal vez va para un retiro y dice quiero llevarme un buen libro, entra a una librería católica, la sección de patrística van a ser tres libros cubiertos de polvo metidos en una caja, en un subsótano donde no los ve nadie. En cambio, los autores de moda, los que se están vendiendo como pan caliente, son los autores a los que empujan, a los que promueven en las librerías católicas. Entonces, yo les digo, usted sabe que ese es un tema al que volvemos periódicamente, es un tema por el cual uno pierde muchas amistades, cada vez que uno predica, pierde unas amistades, gana otras, entonces, yo pierdo amistades siempre que hablo de esto, la gente con sus autores de moda, entonces, se puso de moda Anthony de Melo, dele con Anthony de Melo, se puso de moda, ¿cómo se llama este señor? Ansel Green, se puso de moda Ansel Green, vamos con Ansel Green, hombre, no todo lo nuevo es malo, no todo lo viejo es bueno, pero el pesar es que por algo se les llama padres de la iglesia, por algo se les llama doctores de la iglesia, si usted lo piensa bien la expresión padres de la iglesia, lo que significa es que de alguna manera han engendrado lo que es la iglesia hoy, eso es lo que significa, padres de la iglesia, entonces es lamentable, hay hermanas que yo digo, a veces las miro, procuro mirarlas cuando ellas no me estén mirando y digo, esta si alcanzará a leer a San Juan Crisóstomo o ya no le da la vida, yo me pongo a pensar eso, yo las veo y digo, a veces digo para mis adentros, esta ya no alcanza, no le alcanza la vida, morirá en su ley, es decir, morirá, pues seguramente muy piadosa la hermana, muy buena, pero nunca conoció a San Basilio Magno, nunca leyó la carta a Diogneto, nunca conoció el pastor de Ermas, nunca le dio una lectura, hombre, tan bello que es leerla, la didajé, tan suave que es leerla, la didajé, es una cosa que es tan suave como oír a un buen predicador, usted tome, considere usted allá en su corazón gente que le haya predicado a usted, buenos predicadores que usted haya conocido, leer a los padres de la iglesia, en la mayor parte de los casos, hay excepciones, pero en la mayor parte de los casos, leer a los padres de la iglesia es como escuchar a un buen predicador, porque es que todos ellos eran buenos predicadores, entonces yo a veces las miro así por ejemplo en la misa y digo, si le alcanzará, no, no le va a alcanzar la vida y eso es tremendo que usted sienta Dios mío se me acabó la vida, entonces se acordarán de mí, hay hermanas que en su lecho de muerte dirán, traiganme al crisóstomo, y las hermanas que no saben de qué está hablando van a buscar un padre crisóstomo, a ver, averigua ya donde los capuchinos si hay un padre crisóstomo y no era ningún padre crisóstomo sino que la hermana le remordió la conciencia de no haber leído a San Juan Crisóstomo. Mire, las disculpas se acabaron, la mayor parte de estos autores tienen obras perfectamente accesibles en internet, perfectamente accesibles. Usted puede dedicar más o menos, leer completo a San Agustín tarda uno más o menos cuatro o cinco años, yo no lo he hecho, mi conocimiento, he profundizado un poco más, o sea, también hay que felicitarme porque he profundizado un poco más, por ejemplo, este año me puse en la tarea, dije, yo tengo que conocer del de Trinitate porque tenía un retiro precisamente con los Agustinos, me puse en la tarea, voy a estudiar qué es lo del de Trinitate de San Agustín, no sea que luego esté yo en mi lecho de muerte, tráiganme, tráiganme el de Trinitate. No, hombre, uno tiene que aprovechar el tiempo, entonces las hermanas ahí con el autor de moda, con el último que salió, además son unos libros caros, unos libros caros donde todo se va en pasta y papel, entonces me puse ahí en el de Trinitate y el otro que tomé de San Agustín me dejó muy feliz, ese retiro mío está publicado ahí en internet, tanto el de Trinitate que lo estoy publicando los domingos, cada domingo publico un capítulo de ese retiro, son como ocho o nueve capítulos y luego el otro que estuve estudiando me dejó asombrado porque es un manual para predicadores de San Agustín, es el de Doctrina Cristiana, excelente, 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 entonces esa dimensión de estudio está muy coja, muy coja y como está muy coja ¿quién la va a impulsar? hay por ahí tal cual iniciativa en algunas hermanas que son inquietas que por ahí cambiando la biblioteca ¿cierto? porque vi que reformaron la biblioteca y de todo entonces hay entre mover libros y anaqueles y todo eso mire que aquí está este libro pero realmente falta una política comunitaria falta una decisión comunitaria para decir realmente tenemos que entrar en esto por el contrario esa es una de las sorpresas que se lleva uno en Europa muchos religiosos muchas religiosas realmente se sienten en casa con todos estos autores es de las cosas que tiene Europa y algunas comunidades religiosas en Estados Unidos he visto que también así por ejemplo mis queridos hermanos de la provincia de San José allá la del noroeste se llama eso el noroeste en Estados Unidos ellos tienen tienen un buen conocimiento ahora ¿por qué la gente se ha asustado? ¿por qué la gente ha tenido miedo con estos autores? hombre porque hay que reconocer que hay autores que son difíciles eso también es cierto y resulta que nuestro querido hermano Santo Tomás de Aquino es difícil entonces ¿qué pasa? que si usted como Dominica oye mencionar mucho a Santo Tomás de Aquino y usted agarra la suma teológica de Santo Tomás de Aquino que requiere tanto fundamento filosófico especialmente metafísico entonces usted puede desanimarse entonces usted llega a la conclusión realmente pueden dejar ahí la suma ni que yo me esté muriendo me hacen el favor pero hay que reconocer que ese es Santo Tomás ahora Santo Tomás le prestó un tremendo servicio a la iglesia si usted mira por ejemplo el catecismo de la iglesia católica las exposiciones que hace el catecismo en los temas más difíciles y más profundos todos son de Santo Tomás o se apoyan en buena parte en Santo Tomás existencia de Dios el ser interno de Dios o sea la Trinidad la Eucaristía la Encarnación siempre aparece Santo Tomás en el catecismo o sea que Santo Tomás es muy importante pero eso no significa que sea el autor más fácil para esta dimensión de estudio entonces necesitamos porque estoy mencionando esto mis hermanas queridas porque necesitamos una política de estudio que favorezca este crecimiento en los autores ahora no solo los padres de la iglesia piense usted en los doctores de la iglesia últimamente mis dos doctores más pues aparte de Santo Tomás que para mí es una fuente inagotable hay dos autores bueno y Santa Catalina que tampoco es de fácil lectura es que ese es el problema que esos dos dominicos o sea el dominico y la dominica que por lo menos para mí después de la Biblia han sido lo máximo han sido mi referencia han sido pues mis maestros yo tengo que reconocer que ninguno de los dos es sencillo yo llevo bastantes meses ya son más de dos años estudiando con estas vírgenes seglares estudiando el diálogo de Santa Catalina de Siena y por cada capítulo de ella más o menos sale una media hora de explicación ella es densa es doctora de la iglesia y es densa Catalina no es fácil desde mi punto de vista es más accesible Santa Teresa de Jesús que también tiene sus propias dificultades eso hay que ver las obras de Santa Teresa unas y otras pero les iba a decir de los doctores favoritos mire Alfonso María de Ligorio quieranlo quieranlo Alfonso María de Ligorio ese amor que tiene a la Virgen ese amor que tiene a la Eucaristía ese amor que tiene a la vida eterna y a la santidad Alfonso María de Ligorio no es difícil de leer ninguna dificultad San Francisco de Sales no es difícil de leer es él tiene su estilo oratorio largo 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 esos capítulos de las obras de San Francisco son largos pero ese es alimento sólido cuando yo veo una religiosa enamorada de este tipo de autores yo siento una vocación particularmente robusta porque es como como estar uno como te dijera eso es como estar uno como en el centro de la casa realmente estos autores son columna entonces uno se acerca a ellos y uno está como en el centro de la casa eso da como una seguridad da como una alegría una sensación de familia yo soy de esta familia yo soy de esta gente entonces el tema del estudio es clave necesitamos recuperar el tiempo a solas el tiempo de lectura en todas partes se ha perdido el tiempo a solas todos lo hemos perdido necesitamos conversión en eso bueno esos eran los puntos que les quería comentar sobre el estudio sobre todo el tema de padres y doctores de la iglesia eso eso es y da una madurez da una altura para abordar los problemas para abordar las cosas eso me gustaba a mi mucho eso siempre lo he disfrutado cuando he tenido ocasión de prestar algún servicio en Europa a religiosos a religiosas uno inmediatamente se da cuenta que ellos están en casa con todo esto y eso hace muchísimo bien otro doctor de la iglesia que me gusta mucho que también es reciente de reciente conocimiento para mi es San Juan de Ávila también este año tuve un retiro con unas dominicas hubo que hacerlo a distancia tuve retiro con unas dominicas del querido monasterio de San Blas en Lerma Castilla allá tuve retiro con ellas todo sobre San Juan de Ávila que hombre que hombre santo y formador de santos ese es de los grandes ese toca rescatarlo que tipo tan impresionante entonces hombre nosotros ahí bebiendo más o menos hay como de cualquier cosita por ahí un sorbito aquí otro sorbito allá habiendo habiendo todos estos torrentes estos arroyos de agua tan limpia tan bella bueno segundo punto dice allá descanso ese es otro punto al que hay que ponerle cuidado el descanso porque hay que ponerle cuidado porque esta comunidad ha tenido la confianza conmigo en su momento para que yo perteneciera a la comisión histórica diocesana del proceso de canonización de madre María Sara yo si que aproveche ese tiempo aproveche ese tiempo al máximo una cosa que me llamó la atención de ella fue su gusto por la literatura y particularmente por el teatro escribir obras de teatro ella escribía ahí sus zainetes y escribía ahí sus sus sketches los llaman ahora en inglés escribía sus pequeñas obras de teatro porque estoy hablando de eso porque resulta que cada vez más esta sociedad de consumo nos vuelve consumidores hay una historia que siempre cuento cuando yo era joven fraile estudiante estuve en una misión en Santo Exeomo que todos ustedes saben donde queda y bueno allá en el proceso de la novena no sé que era si era la novena de Santo Exeomo o era novena de navidad pero allá estuve y en una de esas noches había como un encuentro de integración de recreación y cual era la recreación de aquella gente jóvenes campesinos de veredas de Santo Exeomo y de Santa Sofía y algunos un poquito más hacia Villa de Leiva ¿cuál era el descanso de ellos? sacaron sus guitarras sacaron sus tiples sacaron unos tamborcitos que no sé qué nombre tienen y con eso se divertían es decir ellos hacían la fiesta ellos hacían la fiesta ¿qué sucede con los adolescentes hoy? ¿cómo es la fiesta de los adolescentes hoy? en primer lugar tienen que contratar a alguien que les decore la casa luego tienen que contratar a alguien que sea eso se llama el DJ el DJ que eso es inglés cierto eso es DJ el DJ es el que determina cuál va a ser la música luego contratan otro para que les traiga la comida y no les estoy mintiendo en algunas de esas fiestas contratan también gente para que haga el espectáculo si son gente de mucho dinero contratan también quien haga el espectáculo del baile ahí a veces bailes correctos a veces bailes morbosos obscenos todos todos lo tienen que contratar que música oyen ellos lo que les proponga un servicio que se llama Spotify a mi me parece que ese es un nombre sumamente chévere Spotify yo quisiera inventarme un nombre como ese Spotify bueno pues ellos tienen su Spotify y ellos oyen Spotify impresionante es decir son consumidores entonces que es lo que me gusta de lo que les estaba contando de madre María Sara que ella no solo consumía ella producía yo digo las jóvenes religiosas y las no tan jóvenes que producen que dan que ojalá no sea lástima eso estuvo fea bueno no lo vuelvo a decir pero verdad que producen que le sale a usted si usted tiene por ejemplo que entretener a sus hermanas que hace mire yo alcancé a conocer ustedes saben que Irlanda tuvo un proceso sumamente vertiginoso de cambio económico el gran cambio económico en Irlanda vino de su integración a la comunidad económica europea antes Irlanda no pertenece propiamente del todo a la Unión Europea ella pertenece a la comunidad económica europea pero con solo pertenecer a la comunidad económica europea empezó a entrar dinero y dinero de inversión en infraestructura luego una cantidad de empresas norteamericanas aprovechando los bajos aranceles de Irlanda se instalaron en Irlanda y dieron unas fuentes de empleo de manera que Irlanda se transformó económicamente en el curso de 20 años lo que no había cambiado en dos siglos por decir algo pero por supuesto hay muchos irlandeses que conocieron la antigua Irlanda yo llegué hace ¿cuánto tiempo fue eso? a ver yo llegué a Irlanda en el año 2003 va a ser 20 años que bárbaro en el año 2003 llegué yo a Irlanda entonces había muchos padres sobre todo los padres mayores que conocían la Irlanda de antes y como era la Irlanda de antes no tenía tanto dinero la gente no tenía dinero para estar viajando ahora los irlandeses viajan muchísimo bueno a ellos siempre les ha gustado viajar pero me refiero al viaje de placer el viaje de turismo los que viajaban antes eran los británicos esos si han viajado toda la vida les encantan sus viajes eso allá en España llega el verano no es así llega allá el verano se llena eso allá de británicos especialmente de Madrid para abajo les encanta allá el calor allá a volver como camarones allá a sus países ¿por qué le estoy contando esto? porque ¿cómo se divertían los irlandeses de antes? los de antes porque los muchachos de ahora ya son como los muchachos colombianos contrátame el DJ contrátame el decorador contrátame pague 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 eso es lo que quiere la sociedad de consumo que nosotros paguemos por todo ¿cómo se divertían los irlandeses de antes? contando historias esa palabra es muy hermosa en inglés storytelling storytelling el arte de contar historias entonces yo me acuerdo no sé si vive todavía espero que esté vivo y en buena salud me acuerdo pues yo compartía yo estaba en el convento de los irlandeses yo compartía mesa con ellos y tengo varias experiencias de ellos una capacidad narrativa una cosa a mí no se me olvidó un almuerzo donde un exprovincial de ellos Tom Jordan se llama yo no sé qué historia estaba contando pero eso era un espectáculo uno le provocaba como pagar por eso o sea una capacidad de echar historias ¿usted sabe que Irlanda es el país del mundo que tiene la mayor densidad de premios Nobel por metro cuadrado? premios Nobel de literatura ¿por qué tiene tantos premios Nobel de literatura? por eso porque la gente se acostumbró al arte de contar historias y antes los recreos eran esos los recreos eran pues cuando no había obra de teatro o cosas de esas los recreos eran aprender a contar historias aprender a hablar eso se hacían tertulias y entonces había hermanas mire ahí tenemos en mi convento tenemos ese tesoro que se llama Luis Francisco Pardo Cortés alias Pachito el padre Pachito que va a cumplir 89 años si Dios permite todavía recita de memoria es un declamador todavía recita de memoria sonetos de Julio Flores José Joaquín Casas y no sé qué ahora ponga usted a declamar a una de estas niñas entonces es posible que sí pero dígales por favor hágale un poema a la madre si no no profesa la gente tenía esa capacidad yo tengo un amigo mexicano que hace muchos años vive en Estados Unidos el tipo es poeta pero él aprendió a ser poeta porque cuando él era niño la manera de divertirse estos mexicanos era haciéndose poemas chistosos poesías chistosas unos con otros entonces hacían poesías entonces nosotros nos hemos vuelto consumidores y el consumo actual ¿cuál es? se llama televisión se llama internet se llama redes sociales ahí está y consuma Spotify que hiciéramos ese es otro reto que les quiero dejar que hiciéramos para revitalizar esos descansos esas recreaciones que no sean simplemente consumir consumir que el descanso no sea puramente pasivo que el descanso no sea puramente individual que no sea puramente contratado o costoso porque entonces también ha habido comunidades religiosas donde para tener unas buenas vacaciones no, si pues hacemos una salida comunitaria entonces la salida comunitaria es vámonos a las bermudas salida comunitaria gracias a Dios nuestro Señor eso entre los dominicos de Colombia ha disminuido mucho porque hubo una época en que se estaba metiendo un lujo y una cosa horrible entre nosotros gracias a Dios eso ha cambiado yo soy testigo de eso y hay que decir las cosas como son y yo he visto un proceso muy bonito en la mayor parte yo me atrevo a decir los que yo conozco en las comunidades nuestras porque también es importante gastar dinero en la recreación la platica también hay que gastarla San Luis Bertrán que era tan penitente él cuidaba mucho del bienestar de los frailes mucho mucho del bienestar de los frailes y procuraba que no les faltara nada que tuvieran buena alimentación que tuvieran buen vestido el tipo era un penitente bárbaro entonces no confundamos la austeridad con recortar en lo que es parte de la salud mental emocional espiritual de las religiosas de los religiosos hombre hay que gastar también por eso yo veo yo cada rato llamo aquí donde están las hermanas no de paseo y pregunta uno y la madre a saber salió hace como cuatro días entonces hermanas queridas pero si hay que pasear hay que pasear hay que descansar y hay que aprender a estar juntos sin que eso implique ni demasiado gasto ni demasiada tecnología ni demasiado individualismo necesitamos renovar nuestros descansos bueno el otro punto del que quería hablar que tal vez es un poquito más serio aunque lo del descanso es serio no crea el descanso es serio porque el descanso también ayuda muchas veces no solo a integración sino a limar asperezas a veces uno se va volviendo como les dije esa frase que me gustó el obispo tenía la alegría enredada a veces uno con tantas preocupaciones entonces uno no vive así como serio 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 entonces también el rato de expansión de recreaciones también es necesario que usted vea que la por ejemplo verificar si la persona si tiene o no tiene dientes hay hermanas que no no sabe porque todo el tiempo todo el tiempo seria 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 uno dice pero quien sabe tal vez pobrecita si no sabe uno hablemos de liturgia algunas observaciones de liturgia porque les hablo a ustedes porque ustedes tienen el privilegio de servir por eso les hablo a ustedes porque ustedes tienen el privilegio de servir a una congregación que tiene mucha vida y mucho para dar nuestras comunidades hoy son comunidades pequeñas en su mayor parte ciertamente se han tomado medidas de eso yo soy testigo se han tomado medidas para que no sean demasiado pequeñas o sea que no poner todas las bajitas entonces no son comunidades demasiado pequeñas pero y uno de los problemas de las comunidades pequeñas es la liturgia es el empobrecimiento de la liturgia yo les conté que yo he sido superior dos veces yo fui superior de una comunidad grande que fue la de Chiquinquirá y una comunidad pequeña que fue la de Villavicencio en la comunidad de Villavicencio éramos tres y en la comunidad de Chiquinquirá pues éramos muchos éramos bastanticos y yo tuve las dos experiencias y uno se da cuenta que en la comunidad pequeña muy fácilmente la liturgia se pierde cualquier ausencia de una hermana ya es una complicación porque entonces ya las vísperas nos tocaron entonces usted y yo entonces por la mañana usted hace el domadario yo hago de sustentor mejor dicho usted va a ser sustentor lector acólito domadario yo soy entonces se empobrece mucho la liturgia y a veces uno puede entrar como en una especie de desánimo por eso como he tenido la experiencia de estar en varias comunidades porque en Irlanda yo vivía en una comunidad grande pero también conocí otras me acuerdo por ejemplo la comunidad de Drógeda era una comunidad muy pequeña muy muy pequeñita la comunidad de Galway una comunidad también pequeñita entonces me he puesto a pensar eso ¿no? ¿cómo se puede hacer para cuidar de alguna manera la liturgia aún en las comunidades pequeñas? mi conclusión ha sido esta que lo primero que se necesita ¿qué tal esa respuesta? lo primero que se necesita es humildad humildad ¿quién lo va a creer? pero a veces en la liturgia sobre todo en las liturgias bien cantadas las liturgias así como de fechas especiales yo no sé uno siente el corazón como muy lleno y cuando después de eso nos juntamos dos el uno desafinado y el otro afónico ahí ¿qué se hace? ¿no? ¿qué se hace en ese caso? entonces uno se desanima uno se uno se se encoge uno se se apaga hermano hay que tener humildad hay que tener humildad ustedes tienen esta referencia permanente la referencia permanente de Nazaret sabemos de buena fuente que Jesús creció con muchos otros niños Jesús no creció solo guardado en la casa bajo llave siendo el tesoro de tesoros nuestro señor Jesucristo él no creció encerrado bajo llave así no se formaban los niños en esa época acuérdese que las casas de Nazaret eran prácticamente un solo recinto medio excavado en la roca que servía para cocinar a veces para trabajar y para dormir todo lo demás era comunitario todo lo demás era en la calle entonces Jesús Jesús no creció solo pero Jesús también conoció la oración del hogar y seguramente la oración era muy pequeña ¿cómo sería eso? pues José haría de hebdomadario María haría de sustentora estos judíos estos judíos sabían muchos salmos a ellos les funcionaba era la memoria y ellos recitaban todo de memoria entonces para renovar la liturgia en Nazaret hay que volver los ojos a Nazaret entonces si estamos dos ¿cierto? el desafinado y el afónico pues eso también sirve para pensar esta es la humildad de Nazaret o sea no hagamos drama ni desánimo de eso esa es la primera convicción que hay que tener otras veces también me pongo a pensar en la amada doctora de Siena alias Santa Catalina de la cual se dice que en más de una ocasión rezaba el oficio con Cristo así dicen las biografías no me estoy inventando nada que rezaba el oficio con Cristo o sea aún en esa soledad entonces para renovar la liturgia toca empezar por la humildad por la humildad de saber que en una persona que puede ser mi hermana enfermita medio impedida se gatona y hasta ahí dejo en esa hermanita hay un misterio hay un misterio de fidelidad hay un misterio de amor mire solo la humildad nos da los ojos de Dios solo la humildad y hay que tener humildad para reconocer que en esa persona con sus limitaciones ahí hay algo grande entonces hay que empezar por la humildad les voy a contar el testimonio de una hermana del monasterio de dominicas de duitama esta era una hermana externa en aquella época los monasterios cuando ella entró tenían una distinción muy fuerte entre las hermanas de coro y las de no coro las de no coro eran las legas entonces las hermanas de coro aprendían a rezar en latín aunque no supieran latín algo iban aprendiendo con los años las hermanas legas no aprendían nada de latín sino era simplemente sus rosarios sus padres nuestros cuando esta hermanita que les cuento iba a entrar al monasterio que en ese momento era el monasterio de santa inés porque de ahí salieron para duitama cuando iba a entrar al monasterio estaba cambiando todo esto en la iglesia y ella cuando inició su pequeño proceso vocacional pues ella se imaginaba que la vida de ella iba a ser donde está mi rosario que la vida de ella iba a ser el rosario rezar su rosario hacer el trabajo humilde vivir para Dios y se le iluminaban los ojos yo la conocí ya viejita y ya murió esta monja a la que por cierto tengo por santa se le iluminaban los ojos recordando el día que le dijeron que no que ella iba a rezar el oficio y que iba a rezar el oficio en español porque estaba llegando el oficio en español entonces que iba a rezar el oficio en español y la alegría de ella cuando recibe su breviario porque tengo tan grabado eso porque a veces y ese es un pecado muy triste muy triste de uno a veces uno mira el oficio como una carga esta monja siempre siempre yo la estuve yendo varios años y volví hace poquito también a Duitama yendo varios años a Duitama ese recogimiento esa oración de ella o sea como que ella vivía en la alegría de su breviario o sea he sido escogida para orar he sido escogida para ser embajadora de la oración de la iglesia te lo digo de otra manera para renovar nuestra liturgia necesitamos vivir agradecidos pensemos que es un privilegio alimentarse uno de salmos yo conocí en Irlanda un fraile que vive todavía y tiene grandes responsabilidades pero prefiero no decir su nombre este fraile me impactó porque él muchas veces iba al oficio divino él llevaba su breviario pero muchas veces no lo habría y esa historia también la he contado varias veces y no lo habría porque él se sabía los salmos entonces claro yo como buen chismoso murmurón entonces yo estaba aquí con mi breviario pero yo también entonces yo miraba oiga el tipo este pero hay que ser respetuosos el fraile este se sabía los salmos no solo los salmos la mayor parte de las antífonas un hombre muy fiel de la gente de los religiosos que yo he visto que ora como con más amor pues tal sería su amor porque tampoco era tan mayor entonces yo como tengo grabado el oficio divino ahí y siempre que estoy solo procuro rezar con la grabación para no rezar rápido entonces yo estoy también en esa tarea de irme aprendiendo los salmos y ya muchos me los me los voy sabiendo ya casi así cuando rezo con los hermanos me doy cuenta que ya uno lo va aprendiendo hombre eso es muy bonito que no llegue usted a su lecho de muerte tráiga tráiga que me traigan que le traemos el crisóstomo que le traemos hay que tener humildad y hay que tener agradecimiento eso es lo que yo le admiré tanto a esta monja de vitama hay que tener agradecimiento ella rezaba agradecida porque ella sentía que era un beso de dios que ella pudiera rezar con su breviario para ella no era una tarea para ella era el regalo que dios me dio yo digo si uno reza si uno reza para toda la vida uno reza hasta el día de su muerte bueno esa era la parte bonita ahora vienen algunas correcciones fraternas yo les pido que en la santa misa y en la liturgia de las horas eviten las grabaciones de lo que yo me he dado cuenta aquí en la liturgia de las horas y en la santa misa ustedes no utilizan grabaciones estando predicando en otro país y con otra comunidad si me pasó eso que yo estaba ya predicando y entonces había una hermana que cargaba una grabadora bien grande casi tan grande como ella una hermanita tenía un tremendo bafle cargaba su grabadora y entonces la misa toda grabada que hice yo por eso no me volvieron a invitar que hice yo un día llevé la homilía grabada entonces se leyó el evangelio y yo puse ahí la grabación que oyeran la homilía la liturgia la liturgia es el homenaje de los vivos la liturgia es el homenaje de los vivos es tu vida vuelta homenaje para Dios entonces por ejemplo ustedes se han dado cuenta y me han tenido paciencia y cariño ustedes se han dado cuenta que mi voz no está en la mejor condición y así quedó esto grabado pero el que oiga esto después se va a dar cuenta que si mi voz está así mi voz imperfecta carrasposa ñata como haya salido esa voz mía es mi homenaje para Jesús porque si yo estuviera callado no quedaba una grabación fea pero tampoco le daba la honra a Cristo entonces yo prefiero que quede una voz mala pero que se sepa que amo a Jesús la liturgia es el homenaje de los vivos los vivos no dice el salmo los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora entonces la liturgia es de los vivos los actos propiamente litúrgicos de la iglesia el máximo máximo siempre será la santa misa después de la santa misa la liturgia de las horas y yo ahí no negocio pero si me permiten ya esto como recomendación fraterna yo les invito a que no utilicen grabaciones en ningún acto ningún acto de piedad les me permito recomendarles eso así como de hermano a hermana ¿por qué? porque son los vivos los que alaban entonces ¿qué pasa? que si yo grabo por ejemplo las laudes del monasterio de Santo Domingo de Silos oye esos monjes si que cantan bonito caray esos monjes son impresionantes y eso si es una cosa celestial entonces ¿qué pasa? que si yo llego a mi convento y pongo los laudes de Santo Domingo de Silos porque el otro padre está afónico y yo soy el desafinado entonces que suene Santo Domingo de Silos no que suene el afónico y que suene mi desafine que suene porque ese soy yo con mis límites con mis límites pero aquí estoy yo desde mi llaga desde mi miseria desde mi limitación desde mi voz imperfecta carrasposa ronca ñata como sea aquí estoy yo con mi voz imperfecta dándote la gloria señor entonces yo les invito a que ustedes en primer lugar y luego las comunidades pero no sean violentas en esto por favor no pasen por ahí decomisando grabadoras no 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 hay necesidad de hacer eso pero si hay que traer esta certeza los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora entonces habrá veces que no podemos cantar y por qué no se puede cantar porque realmente materialmente no hay quien cante no hay como cantar pues no cantamos por eso dije que hay que ser humildes no cantamos ya está se hace proclamado alguna cosa pero nunca corriendo nunca correr nunca utilizar el salmo proclamado que esa es otra recomendación que tenía no porque yo lo haya visto porque yo no haya visto yo no he visto que aquí se corra no pero pero si es importante que nosotros le demos el homenaje así somos nosotros con nuestras limitaciones con nuestras imperfecciones pero esto somos nosotros y nosotros así como somos así te glorifica te glorificamos señor yo llamo a esas grabaciones las llamo espiritualidad enlatada la espiritualidad enlatada nos vuelve pasivos nos vuelve cómodos hay comunidades donde se podría hacer un pequeño ensayo de canto pero nunca se volvió a hacer ¿por qué? porque para eso está la grabadora para eso está la grabadora entonces usted nunca volvió a aprender un canto una cosa que me tiene contento en mi convento de Santo Domingo es ver el interés que tienen estos jóvenes en aprender teclado y son varios de los jóvenes que cada vez se están tocando mejor eso que no sean consumidores que sean nosotros David se sentía tan impulsado a alabar a Dios que incluso tenía que inventarse instrumentos se inventaba nuevos instrumentos él decía tiene que haber otro sonido para poder cantar la gloria de Dios tiene que haber otro sonido entonces así tenemos que ser nosotros que todo mi amor te cante y la última recomendación que quiero dar es la importancia en cuanto a la liturgia es renovar el aprecio por el silencio eso también lo necesitamos a veces uno como sacerdote nota que hay personas que tienen como mejor dicho grupos humanos comunidades que tienen como una especie de temor al silencio como que todo toca llenarlo con una munición termina la munición empieza el canto y que el canto termine y ya hable el padre terminó de hablar el padre el otro canto como que tiene que ser una cosa no el silencio también es muy valioso ustedes saben este libro bonito que tiene el cardenal Sará sobre el silencio si no lo han leído ese es de los autores que creo que es interesante leer Robert o Robert Sará tiene una obra sobre el silencio muy bonita esta meditación que escuchamos esto del papa que escuchamos en la mañana sobre el silencio que estaba traduciendo una señora oiga que cosa tan buena que linda meditación sobre el silencio de San José preciosa entonces mis hermanas queridas esas son mis recomendaciones de la liturgia no le tengamos miedo al silencio recuerdo bonito que yo tengo de cuando yo era estudiante cuando yo era estudiante íbamos a veces de visita a Santo Exeomo en aquella época estaban atendiendo el monasterio las hermanas dominicas de Santa Catalina y ellas tenían ahí su capillita su capillita interna aparte pues de la iglesia del monasterio de Santo Exeomo a mi me encantaba ir a esa capillita se veían todos los detalles de amor de esas religiosas siempre el santísimo con sus flores con la veladora encendida que ese es otro tema a mi no me gustan las iluminaciones eléctricas para la iglesia eso no eso realmente lo que tiene que ser es algo que arda ese es el derecho de las cosas pero no se pueden dar todas las peleas el mismo día en el otro retiro que me inviten pero verdad eso tanta lamparita ahí eso de que se va la luz y se va el santísimo tiene que ser una cosa que arda bueno pero lo que les iba a contar es que en mis visitas a esa capillita yo todavía la recuerdo con tanto amor porque era una capilla cuidada con amores realmente estas religiosas hacían su tarea con una delicadeza y con una mano femenina preciosa una vez iba yo a visitar al santísimo a esa capillita y me encontré con que estaban un par de hermanas ahí estaban haciendo seguramente su oración personal o lo que ustedes llaman hora de guardia ellas no tienen esa terminología las de santa catalina pero bueno estaban ahí en todo caso entonces yo dije no voy a distraer me di cuenta discretamente que estaban ellas no voy a distraer vuelvo en un rato efectivamente me di una vuelta volví ahí estaban todavía estas dos hermanas en silencio contemplando a Jesús bueno esa escena tan sencilla que me dice a mi que es hermoso estar en silencio con otra persona usted no tiene que estar con otra hermana hablando con la otra hermana no pueden estar ahí el silencio es bello ese silencio que silencio de adoración es un silencio hermoso esa otra hermana o hermano también ahora en mi convento también se está haciendo eso es de las cosas muy buenas que ha hecho ya desde hace tiempo el maestro el padre Franklin las horas santas que hacen ahí que son menos de una hora pero bueno se hace una hora santa muy bonita el corazón de esa hora santa es en silencio eso es una belleza ahí estamos todos a veces no puedo estar obviamente pero cuando he estado ahí estamos todos ahí está el santísimo todo el mundo en silencio eso es muy bonito contemplar a un sacerdote que está adorando a Cristo no está haciendo nada más no está predicando no está adorando a Cristo amemos el silencio amemos el estar en silencio como esas dos hermanas mayores de Santa Catalina una palabrita y con esto terminamos sobre la vida comunitaria solo quiero invitarles a dos cosas quiero invitarles a la creatividad ¿cómo podemos hacer para que para que las hermanas se sientan más hermanas? este padre prior que tenemos es un hombre muy comunitario le pido a Dios que lo bendiga que lo bendiga mucho en todo entonces por ejemplo mire esto que se le ocurrió a él para dar una idea de lo que es creatividad resulta que algunos de los padres ahí han recopilado escritos y han publicado libros lo que otros no hacemos una de las deudas que yo tengo cuando esté en mi lecho de muerte entonces vamos a hacer un coloquio para que estos padres presenten sus libros recientemente tal padre terminó un libro el otro terminó otro libro presenten sus libros hombre necesitamos modos nuevos de ayudar a sentir a las hermanas lo valiosas que son el tesoro de la comunidad no es otro bueno el primer tesoro es Cristo claro su gracia su amor pero hablando de la comunidad el tesoro de la comunidad humanamente hablando son las hermanas y hay que hacerles sentir lo importantes que son porque lo son y porque les cuesta porque no es fácil porque la vida consagrada no es fácil porque a todos nos cuesta entonces que bello que las hermanas se sientan importantes entonces la pregunta que tenemos que llevarnos es como se puede hacer para que las hermanas se puedan sentir porque los 11 sientan importantes ese es un punto la creatividad y el otro punto que quiero destacar muy especialmente para las superiores yo sé que muchas lo hacen cierto pero por si acaso esto le sirve a alguna o alguien que vea el video después recordemos también tomar iniciativa cuando vemos a una persona que está como de caída o sea por ejemplo si usted ve a alguien que es o sea está como como más feo que de costumbre si usted dice ya esta no es la feura normal esto ya es ya se pasó entonces si usted ve que la persona está así como en un momento hombre tomemos un poquito de iniciativa a veces uno se acerca con temor con temor pero yo los pocos experimentos yo no soy modelo de nada pero yo los pocos experimentos que he hecho en eso me ha ido siempre muy bien tratar de acercarse un poco a la persona mira he notado esto solamente quería preguntarte recordemos que uno siempre debe acercarse al hermano como Moisés se acercó a la zarza con los pies descalzos no por adulación no por simple cortesía sino porque cada hermano particularmente cada religioso cada religiosa es un misterio de amor y de salvación entonces es sagrado fíjese como nuestros mayores querían siempre infundirnos ese sentimiento de un respeto y veneración hacia el otro por eso se utilizaba tanto esa expresión que ahorita a veces suena casi chistosa su reverencia su caridad pero lo importante más allá de las palabras que se utilicen lo importante que es lo importante es saber que cuando nos acercamos a una hermana a un hermano nos estamos acercando a un lugar sagrado esto le sirve a uno muchísimo sobre todo porque algunos de nosotros tenemos así un temperamento un poco fuerte entonces uno tiene que tomar conciencia de eso así con el mismo espíritu con el que me acerco al sagrario me debo acercar a mi hermano es un lugar sagrado pero tomar iniciativa que el respeto no nos vuelva distantes y que la confianza no nos vuelva ofensivos que el respeto no nos vuelva distantes que la confianza no nos vuelva ofensivos de esa manera vamos enriqueciendo nuestra vida comunitaria y que Dios siga haciendo su obra cada comunidad religiosa aprobada por la iglesia tiene certificado de autenticidad del Espíritu Santo eso es lo que significa la aprobación de la iglesia ustedes hermanas queridas ustedes tienen sello de Espíritu Santo tengan la certeza de la acción del Espíritu y cumplan con amorosa dedicación su precioso deber gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo para el Espíritu Santo saludo Gracias.